Si vemos el promedio de edad de la selección de Estados Unidos, no pasan creo que de los 22, 23 años. Eso quiere decir que tienen un gran potencial y que van a aspirar al próximo mundial, ya que en el último no pudieron estar. Estamos todos a disposición del profe para dar lo mejor por esta camiseta, con la ilusión siempre de jugar como todos. En los últimos dos partidos yo creo que se hicieron grandes partidos. En el que tuve la oportunidad de jugar el titular con un jugador como Falcao, que te hace las cosas más fáciles, de que tiene grandes movimientos, de que te aguanta bien el balón, que te genera espacio, de que le puedes dar mucho pase gol porque siempre está al 100% para marcar. Y es donde siempre lo he dicho, donde me siento más cómodo es en la posición de segundo nueve, aunque he tenido mucho tiempo de la responsabilidad de ser nueve, ya sea en algunos equipos, en los que he estado y en la selección.